Música Hey que onda soy yo de nuevo Blood Metal 117 Y salieron imágenes nuevas del modo de juego Spartan Ops En la primera imagen un Spartan con espada de energía está luchando contra lo que me parece un caballero prometeo Luego está un Spartan amarillo sosteniendo una magnum En esta imagen se ven a varios enemigos prometeos en un intenso campo de batalla Son dos Spartans con armas humanas, Forerunners y Covenant Esta es una imagen del campo de batalla del gameplay mostrado de Spartan Ops Aquí tenemos a un enemigo, no estoy seguro si es un caballero Pero el Spartan está sosteniendo un cuchillo en su mano derecha lo que nos indica que está a punto de asesinar al prometeo Aquí está otra imagen del campo de batalla con estructura Forerunner Esta es otra imagen pero esta nos muestra todo el campo de batalla desde un punto de vista aéreo Esta última imagen muestra a dos Spartans peleando contra un caballero prometeo El cual está siendo protegido por los Watchers Prometeos con esta nueva habilidad Que también tendremos nosotros a nuestra disposición El enemigo tiene un arma Forerunner y un tipo de espada o navaja que viene incluida en su armadura El Spartan del fondo tiene la habilidad que parece llamarse Escudo de Luz Bensa Todas las imágenes muestran el mismo campo de batalla Les quiero decir que el viernes tendremos un video First Look del Multiplayer de Halo 4 En el que parece nos mostrarán más mapas Bueno eso ha sido todo suscríbete por favor si es que quieres recibir noticias constantemente de Halo 4 Hasta el próximo video